¿Qué tal? Muy buenas, espectadoras de Intercomarcal Televisión. Saludos desde el nuevo Pepico. Está a punto de comenzar la fiesta, a punto de comenzar este derbi entre Club Deportivo El Dense y Hércules Club de Fútbol. Don Baldo, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Miguel. Muy buenas. ¿Te gusta el ambiente? Pues sí, es un ambiente que, bueno, hacía tiempo que no se vivía en el Pepico, ¿verdad? Campello, ¿cómo estás? Hola, muy buena, Miguel. El 3-0 ayer nada, ¿verdad? O sea, estamos hablando solamente de hoy, ¿vale? ¿Le gusta el ambiente? Sí, la verdad es que sí. Me ha gustado ver partidos así. ¿Esperaba que se llenara el campo? Hombre, pues sí. El partido qué es, pero quizás el horario poco habitual en casa, pues ha influido en que no se llene. La lástima es que no se llene, Baldo. Sí, es difícil, Miguel, que se llene el campo, ¿no? Un domingo por la mañana, la gente por bueno. Pero bueno, hay bastante gente de Alicante, la afición de él le ha correspondido bastante. Y a ver cómo se desarrolla el partido en la hierba, de luego. ¿Sorprendido por la ausencia de Serra y Carlitos al banquillo? Sí, un poco, Miguel. Un poco más que nada porque eran habituales, ¿no? Pero bueno, seguro que Galeana, pues durante la semana, seguro que tiene muy estudiado al Hércules. Y bueno, ha cambiado en función del equipo, seguro. ¿La alineación del Hércules hay algo que decir, Campello? Bueno, yo creo que es un equipo bastante ofensivo y sobre todo muy contundente atrás. Y yo creo que el míster del Deportivo, pues los cambios que comentas, lo habrá hecho en función del rival. Querrá tener más el balón por el juego posicional que suele tener y bueno, vamos a ver qué tal le sale. Pues vamos a ver cómo se desarrolla el partido aquí en el nuevo Pepico. De momento ha activado el riego. Los instantes previos a que puedan saltar las dos formaciones al césped artificial. Herrero, a ver, vamos por partes. Entonces, ¿influye lo de Cepa artificial o no a un equipo que siempre juega natural y viceversa? Galeana dijo que le influye más al eldense, jugando siempre artificial, pasar al natural que viceversa. Sí, yo estoy con Galeana, Miguel. Yo creo que es así, ¿eh? Yo creo que influye mucho más el equipo que está acostumbrado a jugar siempre artificial y cuando va a otro campo de hierba natural, ¿no? Yo creo que no le va a influir tanto al Hércules. De hecho, bueno, seguro que esta semana habrán entrenado en un campo sintético en Alicante, seguro. Sí, claro, en Montemar. Por supuesto, o sea, que yo creo que al Hércules no le va a influir mucho el campo, desde luego. La estadística de Herrero en césped artificial, malísima. Dos partidos, dos derrotas. Esperemos que siga hoy, ¿no? ¿Pero usted no es del Hércules? Yo soy imparcial. A mí me gusta el fútbol y yo creo que son dos grandes equipos que están en un buen estado de forma y vamos a ver un gran partido. Lo esperemos. El césped artificial influye o no? Hombre, puede influir, sobre todo en los primeros compases. Yo creo que al final te tienes que adaptar a las dimensiones y a la superficie del campo donde juegas, pero al final son equipos profesionales que ya adecuan sus entrenamientos a esa superficie. Tampoco creo que sea una excusa. Claro que no. Bueno, van tomando color las gradas. Se habían vendido en anticipada 2.000 localidades. Esto provoca que evidentemente no haya lleno ni mucho menos. Tenemos la grada general, buen estado, sin llegar al lleno. El fondo del culano no está lleno, pero sí presenta un excelente estado. La tribuna no está llena, pero casi. Y el único fondo del estadio, el fondo norte, en este caso, es el que está más vacío de espectadores. Esto en número ahora mismo. Estaríamos en los 2.500, no llegamos a 3.000, pero llegaremos a los 3.000. Venga, que faltan 5 minutos. Venga, vamos a ser velemos. Los pondremos en las crónicas 3.000, aunque no los hayan. Muy diferente al ambiente, por muchas razones. Del 24 de agosto del año pasado, el campo a reventar, 4.000 personas. Veníamos de la tercera división. Primer partido de liga por la tarde. Era otra cosa también. Sí. Otras circunstancias. Circunstancias, bueno, como tú comentas. Era el primer partido. El Hércules se había hecho un equipo, igual que este año, ¿no? Para ascender, de luego. Pero bueno, eran otras circunstancias. Ahora se han dado otras y bueno, pero bueno, no hay mal ambiente. La verdad es que el ambiente es bueno. Sobre todo, pues bueno, la gente de Alicante ha venido y sobre todo yo creo que la gente de la, pues también ha correspondido, de luego. Todavía no han saltado los equipos. Se resisten los equipos a saltar. Tienen que saltar 10 minutos antes, Campello, y quedan 3 minutos para las 12. Bueno, mientras se empiece el partido puntual no creo que haya ningún problema. Bueno, también es cierto que el Hércules ha llegado al autobús bastante tarde, nos están comentando. Y de hecho han saltado al calentamiento 22, 23 minutos antes de las 12 del mediodía. Suena la afición herculana en el fondo sur del estadio. El primero que está ahí es el amigo Gaby, ¿eh? Sí, bueno, lo hemos comentado anteriormente. Es un forojo incondicional del Hércules y hoy está disfrutando, de luego. Claro que sí. Gabriel Lavarro, responsable de defensa de la Unión Deportiva Petrelense que ayer sufrió en Cox. Pero esto no es motivo de comentario hoy. Lo comentaremos en nuestra tertulia, por supuesto que sí. El danse Hércules, dos trayectorias distintas. 17 puntos del Deportivo, viene de dos derrotas seguidas. El Hércules 19 puntos, viene de cuatro victorias y un empate en las cinco últimas jornadas. Cuatro victorias y dos empates en las seis últimas. 14 de 18 puntos posibles. Entonces, los herculanos, el equipo de Manolo Herrero, el técnico que, bueno, para intentar meter al equipo en playoff, posición en la que actualmente se encuentra el Hércules. Atención porque el Deportivo, si no gana a Baldo, puede quedar relegado a la media tabla. Pero vamos a ver si gana. Queremos que gane. Pues sí, Miguel, queremos que gane. Pero es que esto es fútbol y se puede dar cualquier resultado, está claro. Bueno, en un caso no ganara, pues bueno, el Dense está haciendo una temporada fantástica. Y bueno, primero vamos a ver qué ocurre en el partido, está claro. Sí hay camisetas del Dense de las nuevas de Iboa en el campo. Pocas. Sobre todo si las comparamos con la cantidad de seguidores herculanos que portan sus camisetas. Y ahí es cierto que en el fondo, ahí están los Elda Norte, animando como siempre al equipo, se echa en falta que la gente no vaya con las camisetas del Deportivo. Pero bueno, saltan los equipos. Atención, por favor, ahí estamos con Jaime. Saltan las dos formaciones a la hierba artificial del nuevo Pepico. A la izquierda de esta posición de comentaristas, la escuadra herculana que sale con Chema, Connor, Paco Peña, Atienza, Alex Muñoz, Geray, Miguel Ángel, Lieto, Espinosa, Manuel Gato, Chechu y Miñano. Por el Deportivo, con sorpresa la alineación, Carletos y Serra al banquillo. Saltan Piquero y también, en este caso, Juanfran de principio. Marcano, Juanfran Ortega, Juange, Viván Cosellés, Araujo Petkov, Cañadas Fresno, Diego Piquero. Vamos a ver cómo pone, cómo ubica las fichas en la hierba. El señor Riquel Medallana, se saludaron ya los dos entrenadores. Realmente, en este momento, al técnico del conjunto visitante. En los banquillos, Belforti, Raúl Poveda, Oscar, Serra y Carlitos. En el banquillo deportivista, Rojas, Muíquez, Gallar, Cuevas y Mariano en el banquillo orculano. Los dos capitales, Paco Peña y Antonio Cañadas Zapata. Dos ilustres veteranos, ilustrísimos, me atrevería a decir. Saludándose junto al triunvirato arbitral. El árbitro del partido, vamos a ver. Albert Avalos Martos, solo 29 años, natural de Igualada. Cuarta temporada, la segunda B. Balance, muchas victorias visitantes. 40% de victorias visitantes en el balance de este colegiado que pitó el año pasado. En Enrico Pérez, el empate a uno. Hércules uno, el Dense uno. También pitó el partido de promoción al Hércules. Hércules dos, Cádiz uno. Y ha sido la única presencia, las únicas presencias, comparecencias de este árbitro. Tutelando a las dos formaciones. Lleva 45 partidos en segunda división B. Albert Avalos Martos. El joven colegiado de Igualada, adscrito al Colegio Catalán, que va a tutelar el encuentro. A la izquierda el Hércules, a la derecha el Deportivo, los asistentes del Trencilla, Oscar Gómez Masegoza y Edgar Carmona Martínez. Comprobaron ya el estado de las redes. Todo a punto para que arranque la fiesta. La tribuna no está llena. Tenemos, digamos, uno de los sectores de tribuna vacío. El resto de la tribuna creo que está prácticamente llena. El palco a reventar. Falta sitio en el palco. Hemos tenido que poner, ubicar incluso sillas de plástico arriba para poder colocar a toda la gente en el palco. El fondo herculano no está lleno, pero está bien. La general no está mal. La lástima del fondo de nuestra izquierda que no está ni mucho menos lleno. Estamos cerca de los 3.000 sin llegar. Comienza el partido en el estadio. Y efectivamente, os lo dije, son cinco jugadores en defensa al Deportivo. Ayer ya nos lo decían, ayer lo anticipábamos. Y así es. Viván con el eje. Central Zulo Juange. Central diestro. De momento está Juanfran. Ortega en el lateral derecho. Sellés en el lateral izquierdo. Así sale Galeana después de la lesión. Rotura de autor de Ismael Marín Urzaiz. Junto a la tarjeta de verbena de Gotor en el municipal de Olot. Que ha dejado el equipo sin centrales, Valdo. Centrales natos. Sí, la verdad es que bueno. Mira, mira, el primer regalito de Vivanco. Primer regalito de Vivanco. Menos mal, sin consecuencias. Vivanco da miedo al míster. Hoy lo ha tenido que poner. Y luego pregunta a la gente que por qué tiene que jugar o no jugar el Deportivo con Vivanco como guardaespaldas. Hoy está como central. Sí, Miguel. Bueno, son soluciones que está buscando Galeana. Está claro que bueno, cuando tienes bajas, pues tienes que acoplar a los futbolistas en esos sitios, ¿no? Bueno, yo creo que Vivanco puede hacer un partido, un buen partido hoy. ¿Por qué no? Un primer gesto de un jugador que viene un poco desconfiado porque ha tenido alguna pifia y le ha relegado al banquillo. Sale encima como central. Una posición que no puede ser más controvertida, más polémica, más difícil. Y el primer balón, fíjate. ¿Es un gesto de desconfianza? Sí, bueno, tiene que entrar en el partido. Los jugadores tienen que coger el ritmo, coger calor y sobre todo, pues coger confianza. Como tú dices, es lo que es vital. Balón para el Hércules. Hércules, regalado en el esférico, le queda Ángel Ortega, va a meter el centro. Centro, chú, de Ángel Ortega, lo cobramos. Primer minuto, 50 segundos de juego de la primera mitad. El disparo de Ángel Ortega, tratando de sorprender a Chema, al guardameta del Hércules. En la primera aproximación con peligro. El Deportivo está jugando con Fresno en un carril. Antonio Cañadas en el otro. Los dos pivotes son Araujo y Petkoff, en un esquema claramente 5-4-1. Si no me corrigen los entrenadores. Araujo en el robo de balón, le queda Fresno. La juega para Damián Petkoff. El argentino casi se deja el balón atrás. Ahí está el mago Araujo. Conduce Kim. La meta con retrovisor buscando la espalda de Atienza para Diego Piquero. Le queda Chema en el despeje. La pifia del arquero a la hora de rechazar ese esférico. Minuto 2 y medio. Hombre, el Hércules no ha combinado un balón todavía. Bueno, ya te digo, tienen que cogerle el ritmo. Ya te he dicho que esa no era excusa, pero sí que es verdad que la superficie tiene sobre todo que cogerle el ritmo. Y al final, por los 10-15 primeros minutos, sí tienen que aprovechar el Deportivo. Levantando los dos entrenadores, Pensativo Herrero, en el banquillo visitante. Viquel Megaliana. Que se ha puesto una camiseta, es una sudadera roja. Bueno, el chándal deportivista. De calle viene Herrero. Le queda Juanfran. Replegando para Alejandro Marcano, que viste completamente de fluorescente. Que además es el segundo equipaje de los deportivistas. Se queja en el choque Ángel Ortega con Paco Peña. Algo le ha dicho el lateral derecho a Azulgrana. Había otro balón en el campo, uno de los recogepelotas lo retira. Primeros compases del partido, minuto 3 y medio. Deportivo el dense Hércules, el derbi en Intercamarcal Televisión. Bola para el Deportivo. En la apertura para Diego Piquero. La juega para Damián Petkov. Retrasa para Juange. Vuelve a jugar a la derecha, aunque estaba solo Sellés. Sellés le estaba pidiendo aquí en el carril del 10, pero no lo vio. No lo vio. Además, el míster estaba indicando que era ese el pase, ¿no? Bueno, viene el balón desde allí. Lo lógico que venga de otro lado. Pero bueno, él cogió su acción, Miguel, y no fue buena, de luego. Balón para Chema. El arquero eculano va a regalar el feico otra vez. La juega Conor. Metió el pie ahí Pepe Sellés, exjugador del Hércules. Jugó el 24 de agosto en ese el dense 2, Hércules 1, en las filas herculanas. Con el Deportivo ya no está Guardiola, que era el verdugo de este equipo el año pasado. Sí, la verdad es que estuvo, bueno, la temporada que estuvo con nosotros lo disfrutamos. Bueno, y ahora se habla incluso, ¿no? De que tal vez pueda regalar el Hércules, desde luego. Vamos a ver, vamos a ver rumores, a verlos ahí los 4'40 de la primera mitad. Paco Peña. Le estaban pidiendo el largo, viene Vivanco. Para despejar ese esférico, no se complica Vivanco ahora. Conduce el Mago. Cuidado ante la presión de Espinosa. No llegó Diego Piquero. Sellés, buen balón para Juan Fresno. Fresno para Sellés. Ahí está Pepe. Pisa el cuero. Retrasa para Juan G. Gritos del dense, el dense los en la norte, animando el cotar en el estadio. También Ezequiel Pezkov. Para Juan Fresno, le van a robar. Nieto, cuidado con el 7. Ahí está el extremo derecho herculano. Fresno, se va por el exterior. Cuidado que puede meter el centro. El balón impactó en Juan G. Salta Vivanco de cabeza. Cuidado la segunda jugada. Araujo bien. Juan G para Fresno. Sellés. El deportivo está jugando con tres turdos en el campo. Salto de Conor. Viene Sellés. Para recuperar ese esférico. Cobra la falta el colegiado. Había un herculano cao allí. Chechu. El dorsal número 10 destacado dentro del área deportivista. Marcano que es interesado por él. No hay problemas. El dorsal 10 que tiene 33 años. Chechu robó ese esférico a Antonio Cañada. Cuidado a la contra. Le estaba doblado Miñano. Conduce Chechu. Mal. Recuperación esférico. Damián Pézcoz. El mago Araujo. Juan Fresno. Pézcoz. No le dura el balón al deportivo. No Miguel. Pero bueno. Estamos viendo tal vez que lo único que está intentando llevar la iniciativa al partido sea el eldense. Estamos viendo a un Hércules muy ordenado. Muy equilibradito ahí en medio campo. Pero bueno. Lo único que está intentando cuando tiene balón el eldense. Y le intentan copinar es el equipo azulgrano. Desde luego. Desde luego. Pero tampoco ha salido el deportivo como ha salido otras veces. No sé. Como un cuchillo entre los dientes. No, no. Ha salido con más pausa. Exactamente. Es complicado. Estar jugando con un buen equipo. Estar jugando con un buen equipo que en cualquier momento te pueda hacer daño. Bueno. Y bueno. Yo creo que el eldense ahora mismo ha salido muy bien. Desde luego. Minuto 7. De la primera mitad. En el derbi del 8 de noviembre. Aquí en el estadio. Deportivo. El eldense 0. Hércules 0. Balón para Miñano. Venga. Vamos a decir 3.000. Vamos a decir 3.000. Aunque no los haya. Casi 3.000. Buen balón para Diego Piquero. Ahí está la apertura. La ruptura del jugador cántabro. Se entretiene en Demasía. A ver a quién entrega. Cayó el árbitro. El árbitro cayó dentro del área. No hay penalti. No hay penalti. El árbitro cayó dentro del área. No pasa nada. En la anécdota. Le dice que se levante a Nieto. Después de caer Antaraujo. Piquero se entretuvo en Demasía. Pero una circunstancia. Campello. Por detrás del balón. El Hércules acumula muchísima gente. En la acción anterior. Piquero opciones de pase no tenía. Y tenía 5 o 6 circularos alrededor. En el replie. Sí. Se está metiendo muy atrás. El Elden. Se está cediendo la iniciativa al Hércules. Y son opciones de contra. Piquero no destaca por ser un jugador rápido. Pero aún así ha tenido una buena canción. Lástima que no la acompañase. Y el problema que tiene ahí. Falta de Juange Clamorosa. Cuidado. Clamorosa. Va a ver Cartulina. La cobramos. Cartulina para Juange. En el despliegue de Conor. Yo creo que el Deportivo también tiene otro problema aquí. Don Baldo. Y es que Fresno. Él no está acostumbrado a jugar en banda. Está acostumbrado a jugar en la media punta. Porque es un media punta clarísimo. Y tiene muchos problemas también para replegar. Y va a tener muchas dificultades. Meter a Fresno aquí en el carril donde está Conor y donde está Nieto. Sí, Miguel. Bueno, lo que pasa es que lo que busca Galiana es... Al perdido y de Serra, me refiero. Lo que busca Galiana es jugar algo más por dentro. Aunque juegue ahí, pues que se meta por dentro también. Es lo lógico. Pero está claro que va a encontrar ahí alguna dificultad. Sobre todo al no estar acostumbrado a esa posición, desde luego. Tampoco creo que sea así. Porque para eso juega con tres detrás. Yo creo que Ekkov, Ae y Araujo también están para defender. Y pueden hacer perfectamente la cobertura. Igual que Pepe Sellés y el central zurdo. ¿Algo tendrá que defender el tren o da igual? Tendrá que defender. Sobre todo quizá con los laterales. Pero en esa acción de Nieto, por ejemplo... No, no me refería a ese. Pepe Sellés y Juan G por detrás. Tampoco es innecesario que bajen tanto. Sí que es verdad que igual los deja para tener más libertad a la hora de atacar. Pero en la acción de antes, pues no han subido los nutrientes con Viquero. Minuto 9. Ejecuta la falta Chechu. 33 años de contemplador. Sal número 10. Barrera de dos futbolistas del Deportivo. Cuidado la acción de estrategia. Le queda hasta solo. Completamente solo en el remate. Fuera. Completamente solo. Minuto 9.50. Atienza, ¿no? Sí, sí. Atienza. Lo cobramos. Don Valdo. En el 9. Tocaron en primer palo. Quedó en segunda jugada a Atienza. Tuvo tiempo de rematar. Cerca de la base del palo derecho de la meta de Alejandro Marcano. En un error clamoroso de la cobertura del Deportivo. Sí, ahí, bueno, la falta está bien ejecutada, Miguel. Van todos al primer palo. Bueno, en el primer rechace, el primer rechace se queda Atienza ahí. Bueno, y bueno, es una jugada peligrosa porque al tiro golpeó bien, pero fue fuera de la portería. Pero bueno, igual podía haber ido adentro. Es verdad, Marcano está bien colocado, desde luego. La falta favorable del Club Deportivo Eldense. Minuto 10.5 de juego. De la primera mitad. Club Deportivo Eldense 0. Hércules, Club de Fútbol 0. En esta, Jorraba, número 12. En el grupo tercero de la segunda división. Cuidado la falta, ejecuta Antonio Cañaba Zapata. Ahí está el futbolista del Deportivo. ¡El remate de Diego Piquero! ¡Fuera! Estaba protestando correr el Club Deportivo Eldense. Protestaba también el arquero Herculano. El remate de Diego Piquero en el minuto 11 de la primera mitad. El remate no fue malo. Ni mucho menos el centro delantero de Puente de San Miguel. El centro delantero cántabro del Club Deportivo Eldense. Que hoy sustituye a Carlitos. Un ex Herculano que tenía muchas ganas de jugar. Me imagino que jugara en la segunda mitad. Carlos López Huesca, que hoy no está entre los titulares deportivistas. La perdió Cañadas. Pelotazo de Alex Muñoz buscando a Gato. Salió Marcano, no sé a por qué. Juanfran replegó bien también. La pelea de Gato con Juan Francisco Sánchez, el jugador nobeldense. Balón para Gato en la marca de Juanfran en el carril 10. Ahí está Chechu. La combinación no fue buena afortunadamente. Saque de arco para Alejandro Marcano. Está muy silenciosa la afición herculana, don Malmo. Sí, muy tranquilita a mí. Gaby está durmiendo. Gaby creo que está durmiendo. Está aportando en este momento. Mientras no toque el bombo Gaby. No suena nada en el fondo herculano. Sí en el fondo deportivista. Donde los Elda Norte no cesan. No paran de animar al equipo. Un 10 para ellos, claro que sí. Tocó Diego Piquero. Viene Alex Muñoz. Central azul, metió el pelotazo largo. Tocó Juanfran para Ángel Ortega. Diego Piquero. Damián Pezco metió ahí la pierra con todo. Le queda Juan Fresno. Esta zona sí es la suya. Abilita, manda a Pepe Seyes. Alex herculano también con muchas ganas. Mete el centro. No era bueno. Replegó la cobertura herculana. Para ceder el saque de costado. Que beneficia al club deportivo Eldensen. Yo estoy muy tranquilo, don Malmo. Dijo Galeano el jueves que el deportivo va a hacer un partidazo. Yo con eso estoy tranquilo. Bueno, Miguel. No está haciendo un partidazo, ¿no? Pero bueno, se está enfrentando. Todavía, pero aquí va a hacer un partidazo. Cuidado del mago. El amago. Mete el centro. Paco Peña de pecho para el arquero Chema. Sí, Miguel. Hombre, es verdad que no está jugando nada mal el Dense. Es verdad que está enfrentándose a un buen equipo. Tampoco el Hércules está haciendo ahora mismo. Mucho menos, ¿eh? Un equipo bueno. Está con bastantes pérdidas. Sí, sí. Además, muy reservo Nico. Bueno, mucho pase largo. La verdad es que no estamos viendo al Hércules que tal vez esperábamos, de luego. La pelea de los dos capitanes. Paco Peña, Antonio Cañadas. Antonio Cañadas, Paco Peña. Dos ilustres veteranos. Mirando el dato exacto. Sí, ya lo tengo. Paco Peña, 37. Le gana Antonio Cañadas, 36. Igual la edad. Yo creo que son dos grandísimos futbolistas. Estoy siempre defendiendo al futbolista. Bien, Campello, bien. Balón para Chema. El arquero del Hércules metió el pelotazo. El salto de cabeza de Pablo Nicolás Vivanco. Peña. Ortega. Peña. El balón está en el aire. Nadie lo baja al verde. Vivanco. No te estaba falta nada. Agua. Minuto 14 de la primera mitad. Alex Muñoz para Atienza. Punto de robar ahí. Araujo no llegó. Gato en banda para Chechu. Peligro en el carril del 10 en la marca de Ortega. Uno contra uno. La juega para Miñano. Balón para Chechu. Peligro, peligro total. El remate fuera. El remate fuera. Qué agujero. En la defensa del club deportivo el Nielsen. No cobraron nada. No hubo fuera de juego. Por tanto, Galiana se desgañita en su banquillo. Otro agujero. En la zona de conflicto de los centrales. Se quedó completamente solo el futbolista Chechu. Pero la Pifi, ¿de qué manera? Señor Campello. Bueno, una buena combinación del Hércules. Y resulta para el deportivo no ha entrado. Un auténtico milagro que no entrara. Pepe se guía bien. Nieto no se entera de la película. Esto es segunda de esto. Es super artificial. Atienza. Conor en el despeje. En el que queda Miguel Ángel Nieto. La controla fenomenal. Cuidado con el extremo derecho. Ahí está. El hombre que debutó con el Madrid en 2006. Hace muchísimo tiempo, desde luego. En un partido de Champions. Espinosa. El que la ha jugado para Geray. Los creativos están jugando poco. El 6 y el 8. Poco, poco, poco. Alex Muñoz. Para Atienza. Se repliega el deportivo con todo. Espinosa. La apertura para Chechu. El más incisivo. De cabeza Juanje. La segunda jugada para Miguel Ángel Nieto. Cuidado que puede ganar línea de fondo. Retrasa para Conor. Venía Fresno. Tarde. De nuevo Nieto. Falta. Falta cometida por Juan Fresno sobre Miguel Ángel Nieto. Jugador del 86. 29 años. Su debut con el Madrid. Estaba jugando en el C. Debutó en la Champions. 73 minutos. Un 6 de diciembre de 2006. Frente al Dinamo de Kiev. Su debut en primera con el Madrid fue. En el Madrigal. El 27 de enero de 2007. Luego a partir de ahí. Muchísimo recorrido futbolístico. Su último equipo. El Yeida Esportivo. Cuidado a Chechu. La ejecución de la falta. En el carril del 8. No llegó nadie. El segundo palo. Atienza otra vez. Completamente solo. Le queda Paco Peña. Tiene disparo. Mete el centro. Viene Ortega. Cuidado otra vez. Peña completamente solo. A ver si el Deportivo la chica. Ahí despeja como puede. Damián Peco. Agodio. Para las estribaciones. De la portería. De Alejandro Marcano. En las situaciones de balón parado. Está sufriendo. ¿Y de qué manera el Deportivo? Miñano. En banda para Chechu. El hombre más activo. Está en todos los hábitats del campo. El jugador más valioso lo que llevamos de partido. Por lo menos el que más ha intervenido. Espinosa para Peña. Espinosa para Peña. La devolución para Miñano. Posición herculana. Clamorosa. De esto no está acostumbrado Galeana. Ni mucho menos. A Tienza. Mete interior. Cuidado. Peligro. Gato. El remate. Arriba. Metió la pierna. Primero Espinosa. Lo cobramos. Don Baldo. Minuto 17. Arriba. El remate de Manuel Gato. 31 años. 5 goles de esta temporada. El máximo goleador de los visitantes. En su primer disparo a palos. Ahora la posesión es visitante. Y las ocasiones también. Sí, Miguel. Parece que el Hércules ha cogido un poco más el ritmo al partido. Está claro que el Hércules también se repliega mucho hacia atrás. Y deja mucho de hacer al Hércules. Esperemos que eso no le creen problemas. Es el estilo habitual del Hércules. Claro, porque luego ocurre que tú cuando, si estás muy atrás cuando robas, te cuesta llegar mucho arriba. Yo creo que el replegarte está bien, pero tienes que salir con rapidez, desde luego. Desde luego que sí. Hoy no es el Galeana de otras veces. El rival también no es el de otras veces, evidentemente. Y yo me pregunto, señor Campello, como entrenador de fútbol, hoy Galeana no está siendo fiel, nada fiel a su estilo. También es cierto que está jugando con futbolistas no habituales. Entonces, por necesidad y por problemas que han surgido en la alineación. Pero el 5-0 hace cambiar un poquito el chip en estos casos. Es decir, somos el segundo equipo más goleado. Bueno, puede ser una opción. Pero al final yo creo que se ha basado en adecuar los jugadores que tenía. Claro. En función de la baja y sobre todo del rival que tienes. Creo que el Hércules tiene un jugador como Chechu con esa libertad entre líneas. Está haciendo mucho daño. Quizá veo muchas separaciones entre líneas. Y bueno, lo está sufriendo bien Araujo, pero al final está haciendo mucho delgaste. Jugando el Deportivo por medio de Ángel Ortega. La jugada para Diego Piquero. Se anticipa a Alex Muñoz. El saque de costado beneficiará los intereses de la escuela de Manuel Herrero. Todo el partido levantado, todo el partido pensativo. Galeana siempre es mucho más gesticular. Todo lo contrario, Guerrero. Cañadas juega para Ortega. Ahí saque de costado que beneficia a los anfitriones. En este derbi. Que comporta la jornada número 12. En el grupo tercero de la segunda vez, Damián Petkov. El giro del argentino. Entrega para Antonio Cañadas. Mete el centro al corazón del área. Conor. El rechace para Juange. En el club es defendiendo con todo. Mete Juange. Mal. Fatal. Sin problemas para Chema. Le dio disculpas, Juange. No le ha salido bien en este caso. La siguiente le saldrá mejor. Claro que sí. Minuto 20. El marcador no se ve, ya lo sabéis. Ni el reloj ni el marcador. Cuando hay sol, agua. Se ve poco. Vamos a decirlo así. Atienza. En banda para Conor. Le está pidiendo Nieto peligro. Cuidado aquí. Cuidado aquí el uno contra uno. Balón de Nieto. Qué bonito el sombrero que le hizo. Luego se entretuvo. Pero todavía se lleva el balón porque Juange no está fino. Mete el centro Conor. Juan Fresno. Cuidado el segundo centro. De cabeza para Chicar. Prolonga Araujo. La posición es visitante clamorosamente. La segunda jugada también. Atienza. Espinosa. Por dentro para Miñano. De primeras para Espinosa. Le perdió la ruptura a Gato. Entre líneas jugando. Miñano jugando. Chechu con la absoluta libertad de movimientos. Mete Miñano. Cuidado. Las acciones de ruptura de jugadores de sorpresa. Están tallando de cabeza al deportivo. El pelotazo de Chechu. Impactó. En un jugador deportivista. Es que esto de... Tener a veces las marcas tan claras. Luego cuando se producen situaciones de sorpresa. Peligro. El remate horrible. En este caso por parte de Espinosa. Tierra de nadie. Yo sinceramente. Don Baldo. Vamos a quitarnos por un momento la camiseta. Si el deportivo está con lo que está. ¿Verdad? Pero a mi no me está gustando. Sinceramente. No hombre. Está claro Miguel. Que desde que el Hércules está intentando tener la posesión. Está creando muchos problemas a Eldense. Es verdad que bueno. Eldense deja mucho hacer al Hércules. Y sobre todo con jugadores de calidad. Sobre todo bueno. Como ha contado antes Campello. Bueno. Cuando Chechu se mete entre líneas hace mucho daño. Entonces. Es lo que está jugando. Yo creo que el partido de quien el Hércules. Demasiado cómodo detrás el Hércules. Y cuando tiene balón. Tenerla ¿no? Bueno. Yo creo que tal vez. Pues bueno. Está claro que. Debería salir algo más a la presión. Y bueno. La forma de jugar a Eldense. No ha salido a la presión. No está siendo fiel a su estilo. Ni mucho menos. Este no es el Eldense que conocemos. En función también de los jugadores que tiene hoy en el campo. Sí. Está claro Miguel. Que te condiciona un poco lo fusta que tienes en el campo. Sobre todo por las bajas que puedas tener. Pero tal vez. El comentario que has hecho anteriormente Miguel. Del 5-0. Puede ser que. Bueno. Tal vez que a Eldense se piense en jugar de otra forma. Ayer me dijeron que el Deportivo va a jugar con 5 defensas. A cierto punto me sorprendió. Hombre. Con Galeana nos sorprendería en cualquier caso. Pero claro que venimos de un 5-0. Y de ser el segundo equipo más goleado. Pero es que al final no son casi 5 defensas Miguel. Porque. Sí. Son dos marcadores. Al final uno tiene que entrar el poder banda para llegar. Yo creo que sí. Que se cierran. Con 5 defensas. Tomado. Más o menos. Cuidado el regalito ahí. Juanfra el que retrasa para Alejandro Marcano. Despeja como puede el arquero deportivo. Estamos comentando Miguel. Que por ejemplo. Bueno. Pues si Araujo se mete entre los centrales. Ya tienes 6 defensas. Luego Perco ayuda. Tienes 7. Es que al final. Miguel. Posicionalmente yo creo que son 5 defensas. Realmente. Mira la línea. Ahora mismo marcada. 5-4-1. Sí. Pero claro. Pero para atacar. Alguien se tiene que descolgar. Sí. Claro. Claro. O sea que al final. Miguel. Al final el fútbol. Y lo que tienes que buscar es el gol. Está claro. Pero los jugadores entre líneas. Son los que están causando estragos. Sí. Bueno. Yo creo que. Para descolgarte. Como dice Valdo. También tienes que tener el balón. Y con lo poco de la altura deportivo. Es verdad que los dos de banda. Están llegando poco. Se está metiendo mucho. Chechu con Miñano. Y Geray. Y Espinosa. Y ellos solo. El deportivo solo tiene Araujo y Pekov. Y ahí. Están generando superioridad. Y por eso tanta posición. Mira. 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 Qué situación ahora. Vamos a ver. Habilitan para Nieto. Que tiene muchísimo peligro en el carril del ocho. La juega está completamente solo ahí. Miñano. Devolución para el propio Miguel Ángel Nieto. Se va por fuera. Gana la línea de fondo. Juegan como perico por su casa. El centro. Cuidado. Cañadas. Ortega. Madre mía y madre mía. Gato. Ahí la pelea de Cañada. Vamos a ver si sale deportivo a la contra. Bola de los santanderinos. Freno para Piquero. Diego Piquero recibió la falta. Que cobra el colegiado de Igualada. Albert Ábalos Martos. Gesto ahora. Por parte de Herrero. Corrigiendo posiciones de sus jugadores. Riquel Megaliana. Más relajado que de costumbre. Damián Petkov. Para Pepe Seyes. Juan G. 24 minutos de la primera mitad. ¿Y cuántas ocasiones de gol tuvo el eldense? Don Baldo. La de Diego Piquero y poco más. La de Piquero y poco más. Miguel. Está claro. Está claro que ahora mismo el eldense con mucha posesión. Pero solo detrás. No pasa de la línea de medio campo. El Hércules bien colocado. Y entonces va la presión. Estabas comentando antes. Miguel de Nieto. Yo creo que Nieto está haciendo mucho daño aquí en la banda. Está haciendo un partido muy bueno. Está desbordando mucho. La verdad es que bueno. El Hércules tiene una cosa. Qué buen balón. Ahora perdona. Para Ángel Ortega que se metió ahí. La juega para Cañadas. El balón mordido porque impactó en Paco Peña Corner. Estamos contando, Miguel. ¡Ah, puerta! Pero hombre, por favor. Ahora corrige. ¡Qué desastre! ¡Qué auténtico desastre! Había cobrado Puerta. No sé lo que había hecho en línea. No sé si viste en línea. ¿Si indicó Puerta en línea? Indicó Puerta, se equivocó y rectificó. No pasa nada. Un fallo. También fallan los entrenadores. Ah, sí, sí, sí. Es verdad. Cuidado al saque de esquina. Vamos a ver si en el balón parado cambia algo. Esto se incorpora a la arriba. Todos menos Seyes. Menos Juanfran. Queda en segunda jugada. Damián Petkoff. El resto están todos arriba. Ejecuta el córner. Antonio Cañada Zapata. Buen balón ahí. Juange. Araujo. Araujo. Ahí es un mago. Ahí es un mago. Recibió la falta de Geray. La falta de Geray con cartulina. Correcta. Bueno, un agarrón y al final por la acumulación de faltas más que por la falta en sí. Tarjeta amarilla para Geray. Estamos una y una, ¿no? Sí. Juange. Y Geray, los jugadores amonestados del partido. A la altura del minuto 26 y medio de esta primera mitad. Con marcador cero iguales. Colocándole el brazalete Petkoff a Antonio Cañadas. Adecuadamente. Corrigiendo posiciones defensivas Manuel Herrero. Sentado, aunque es inhabitual, pero así es. Riquelme Galeana. Es que no parece ni en el verde ni fuera de él el Galeana de siempre. 27 de la primera mitad. Vamos a ver la falta. Barrera de tres futbolistas visitantes. Antonio Cañadas va a patear a palos. Va a patear a palos. Ahí está. Y va envenenadillo, pero relativamente flojo. Y no demasiado angulado, sin problemas para Chema. 0-0 Paco Peña. Para Chechu. La juega para Espinosa. Le está pidiendo Nieto. Le está pidiendo Nieto y a ver quién lo marca. Nadie. Fijaros, fijaros que separado estaban Sellés. Y Juange, el balón no es bueno de Nieto. Menos mal, no es bueno. No es bueno, pero cuidado que el Deportivo está teniendo unos agujeros tremendos. Está mal colocado. Además pasa una cosa. El Hércules siempre finaliza con Nieto. Miguel abre mucho en banda. Es un juego que se queda muy abierto. Es muy difícil de marcar porque se queda casi pegado a la raya. Ahora está corrigiendo Galeana esto. Tratando de corregir. Claro, claro. Es que en este tipo de situaciones, Don Valdo, es como el otro día con Puerto, ¿no? Don Xavi Puerto, el mejor futbolista que he visto yo esta temporada aquí. Es que parece que, yo que sé, que, no sé. Ya nos dicen que estudian al rival perfectamente. Pero a veces a los jugadores determinantes del adversario campan a sus anchas. No sé. ¿Funcionará la pizarra? ¿No funcionará? ¿O es que luego los jugadores no hacen caso? Ya no lo sé. Paco Peña, balón largo. Juan G. Retrasa para Marcano. Obligado, obligado, obligado hasta regalar el balón. Qué pelea tiene Seller con Nieto. Nieto, miren, metro ochenta y tres. Seller no llega al metro setenta. Balón para el Hércules en saque de costado. Es que Nieto es un extremo, si se puede utilizar esta expresión, muy alto. Uno ochenta y tres. Balón para el Hércules. Veintiocho cincuenta. Conor. Retrasa para Tienza. Replegadito y bastante el Depor. Miñano. Araujo viene a la presión. Alex Muñoz. Bien cañadas ahora. Miñano. Quería robar piquero. Nada, agua. Balón de Miñano para Gato. Bien Sellés. Bien Pepe. Bien Pepe ahora. Bien Pepe ahora de testa para el guardameta Alejandro Marcano. Hay tres cántabros en el campo. Marcano. Piquero que comete ahora la falta. Y Juan Fresno. Tres jugadores cántabros. Alineado de salida al Club Deportivo del Denseo. Dos santanderinos y uno de Puente de San Miguel. Balón para Espinosa. Conecta con Miñano. Entre líneas. Se quería robar ahí el Deportivo. Bien Juanfran. La robó. La robó Juanfran. Juan Francisco Sánchez. Dar a la aguja para Ángel Ortega. Cuidado que ahí se adelanta demasiado. El balón le robaron la cartera. Y al final el saque de onda es para el Deportivo. Pero el Línea ya no tiene ni confianza. Cuidado lo que hizo el Línea ahora. Como se equivocó antes. Esperó a que el árbitro mostrara su flecha antes de indicarlo el propio asistente. Así se asiste poco y mal. No hubo falta. Por tanto el saque de costado. Beneficia al Club Deportivo del Denseo. A ver si se anima el Deportivo. Media hora de partido en el derbi. Deportivo del Denseo. Hércules cero. Transmitiendo Intercomarcal Televisión. Balón para Diego Piquero. Cañadas. Fuera de juego. Venía de posición de fuera de juego Antonio Cañadas. Un poco inocentemente. Pero posición de offside. Fuera de juego el jugador murciano. El campo está silencioso. En los dos fondos. Y tanto en general como en tribuna. Solo Zelda Norte. Ahora mismo. Se les escucha. Chema. Chet Chutokobi. Banco. Cañadas para nadie. No hay conexión de líneas entre los deportivistas. Alex Muñoz retrasa para Chema. De nuevo para Alex. El central zurdo. Presiona Araujo arriba. Acompañando a Piquero para que no salgan con balón. Atienza. Viene Fresno. Presiona bien Fresno ahí. Balón para Geray. El creativo la juega. Bien Pezco. Favra en el robo. Bien Pezco. Vivanco. Que ya no se complica nunca. Y claro que cuando no se complica. No entrega a nadie. No habilita ningún compañero. Paco Peña para Atienza. 31-44. Primera mitad. Viene a recibir Miñano. A la juega para Espinosa. Retrasa para Atienza. Posiciona el culana sin profundidad. Espinosa que está pidiendo que alguien le pueda pedir de los que están en la media punta. Miñano. Alex Muñoz viene ahí para evitar a Ortega. Paco Peña. Tocón Cañadas. Vivanco. El balón impactó en Chechu. Y ahí se queda banda. El partido le gusta. Imagínense que no es entrenador. Es solo aficionado. A mí no. Bueno. He visto ocasiones de gol por parte del... Del Hércules y un partido de tanteo. Tampoco... Que quieras ver. ¿Goles? Todo llega. Todo llega. Vale. Gracias. ¿Valdo? Sí, Miguel. Yo creo que es un partido demasiado plano. No hay una... Un ritmo alto. Una intensidad alta. Los dos equipos muy planitos. Será por el calor. No hace. Muy previsible los dos equipos. Bueno. Muy táctico, como dice el míster. Bueno. Yo creo que al final se convierte todo en lo que estamos viendo. Todo muy reventalizado. Los dos equipos con mucho miedo. Bueno. Yo creo que para aficionados no es bueno. De loco. El tedio preside el derbi. 33 de la primera. Cero iguales. Viquelme Elgaleana con su postudeo habitual. Herrero con el suyo. Menos gesticulante. Nieto que no conecta con nadie. Conor no estaba más arriba. Espinosa no estaba cerca. Al final perdieron el balón. Recuperación de esférico. Pepe Seyes en el saque lateral. En largo para Diego Piquero. De pecho para nadie. Qué raro el gesto. A Tienza. Viene Fresno. Conor. Roba Araujo que está robando mucho. Pezcoff también. La jugada para Diego Piquero. Pero a partir de aquí qué. A partir de aquí qué. Piquero. Hasta la cocina. Muy bien. Hasta la cocina. Estaba muy complicado ahí. Sorteó a uno. Hice un eslano total. Pero al final no pudo habilitar a nadie. Gran jugada de Diego Piquero. Ante cuatro defensores circulanos. Todavía se llevó el balón. Pero nadie le acompañaba arriba. No tenía opción de pase clara. Claro. Piquero hace la jugada. Pero cuando quiere. La única opción que tenía era tirar a gol. Que era lo que estaba buscando. Posicionarse para tirar a gol. Es verdad. Pues claro. Él cuando empieza a amagar. Amagar. Está viendo que no tiene a nadie. Porque la gente no llega. Miguel. La gente está demasiado atrás. Está mordiendo. Y le cuesta mucho llegar a Veldense. Desde luego. Piquero lo hizo muy bien ahí. Campello. Pero no encontró opciones. No. Frenno quizá no confió en que iba a llegar tanto. Y se quedó parado. Y era la única opción que tenía. Golpeado de izquierda. Correcto. Paco Peña. El jugador más veterano del partido con sus 37 años. Espinosa en el recorte. Le quería robar. Pézco. Le faltó muy poquito. Avanza Espinosa. Peligro. La jugó para Miguel Ángel Nieto. Cuidado con Nieto. Conor. Conecta con Nieto. Cayó Nieto. Agua. Agua. Nieto ni una. Esto es segunda vez. Esto es expert artificial. Bueno. El frag para luego. 35 de la primera. Buscando a Diego Piquero. Avanza Diego. Muy bien. El problema son las opciones de pase. Cometieron falta sobre el jugador Cántabro. Que lo está haciendo francamente bien. Está reteniendo bien. Está tratando de... Lo que estamos diciendo. Que luego el Deportivo no está incorporando como es habitual. Por eso decimos que no está siendo fiel a su estilo. Jugadores por delante del balón. Muy pocos. Muy pocos. Balón para Pablo Nicolás Vivanco. Juan Fran Sánchez. Vivanco. Pelotazo largo. Para nadie. Geray. Cuidado ahora. Miñano. Espinosa. Geray Miñano. En banda para Connor. Yo me tengo que preguntar si este chico es zurdo. El lateral derecho es zurdo. Me pregunto yo. Porque parece zurdo. Cometieron falta a Pepe Sellés. Le va a sacar tarjeta por favor. Le va a mostrar cartulina a Pepe Sellés. En la falta cometida sobre Miguel Ángel Nieto de la calle. Segunda cartulina amarilla que muestra el colegiado a futbolistas locales. Juan Geisellés. Juan Geisellés en el flanco de Nieto. La visitante la vio Geray. Dorsal número 6. Tres cartulinas admonitorias de color amarillo mostradas por el trencilla de Igualada. Albert Ábalos Martos. 29 años. Reloj 36.45. Primera mitad. Transmitiendo entre el Comarcal Televisión. El dense 0. Hércules 0. Van a dejar que sea Chechu el ejecutor. A ver si saca la falta o no. La ejecutan. Ahora patea de diestra el propio Chechu. Fatal. Porque claro, tanto preparase, tanto preparase para nada. Le queda Chema. En el hábitat de creativos. Pelotazo largo. Viene Cañadas de testa. Para Juan Fresno. A punto de robarle Conor. Hasta meter la pierna para habilitar saque de costado que beneficia al club deportivo. Otro de los objetivos de Galeana. Según manifestó la rueda de prensa. Bueno, no lo digo ahora. Porque si no, siempre que lo digo es al revés. Bueno, cuando acabe la primera mitad lo recuerdo. Se pone el fraque el mago. Balón de Juan Fran Sánchez. Nada. Ahí no hay nada, absolutamente nada que hacer. Geray. Viene Juan G. Se revolvió muy bien. Pero luego no habilitó a Seyes. Seyes le está pidiendo continuamente a Juan G. Prefirió habilitar el pase interior buscando a Juan Fresno. Extrabió la posición de esférico club deportivo el Dense. Casi 38 de la primera. Cero iguales. Espinosa. Para Geray. Retrasa para el arquero Chema. Viene a presionar Diego Piquero. Espinosa. Geray. Hay que meter la pierna ahí. Estuvo a punto de robar a Petkov. Hasta provocar la pérdida de balón por parte del Hércules. Ante el enfado de Manuel Herrero. Seyes para Damián Ezequiel Pézkov. El mago Araujo. Retrasa para Juan Fran Sánchez. Jugador nobeldense para el mago. Claro, es que es el problema en este tipo de situaciones. Si pierdes ahí. Si pierdes ahí, peligro. El mago no perdió. Recibió la falta. El que pierde es Fresno. Por delante del balón solamente estaba Gato. Menos mal. Fresno no está fino. La verdad es que no, ni mucho menos. Está incómodo. Le veo yo incómodo. 38-50. Balón para Conor. Yo sigo diciendo que este chico es zurdo. Sí, ¿no? Un zurdo. Es zurdo nato. Un lateral derecho zurdo. Sí, sí. Pero es que, vamos, un lateral derecho zurdo. Es la de las primeras veces que lo veo. En el fútbol se puede ver tantas cosas extrañas. Tantas cosas raras, desde luego. Atienza. 39 minutos de la primera mitad. Tan raro como ver a Esteldense de Galeana. Menos galeanista que nunca. Menos galeanista que nunca. Miguel Ángel Nieto. Atienza. Conor. Nieto, que le gusta ir mucho pegado a la cal para luego marcharse por el exterior. Fresno es como si no estuviera porque defensivamente nada de nada. Mete el pie Juan Fran Sánchez. Bien. Ahora que... Diego Piquero. Delante del vagón había un futbolista del Edense. Juan Fresno. Piquero. Pero es que Piquero a este ritmo no llega a la segunda parte. Antonio Cañadas trataba de romper por aquí. Le va a robar Chechu. Que tampoco tiene prisa dejar que el balón saliese. A mí el deportivo no me está gustando, Valdo. Lo siento, pero no. El Edense Miguel está haciendo una cosa, ¿no? Está intentando, has comentado antes, que no estaba Fresno cómodo. No está cómodo porque no hay balón. Entonces, al tener tanto repliegue y al tener tanta gente detrás, pues entonces cuando tú tienes balón tienes que salir. Entonces te cuesta salir. Entonces los jugadores que les gusta tener balón se asocian un poquito porque es casi defender. Entonces yo creo que es el problema que está teniendo en el Edense. Bueno, luego el Hércules, pues jugadores de calidad, pues estamos viendo a un Gerai que, bueno, está haciendo un auténtico partidaje. Bueno, yo creo que con esos jugadores están jugando muy cómodos y llega, que tampoco es que el Hércules haya quedado muchas ocasiones de gol. Pero bueno, ahora mismo la iniciativa del partido ya tiene el Hércules, está claro. Atienza. ¿A usted le está gustando el Hércules, señor Campello? Bueno, ha tenido momentos, ha tenido momentos. Ahora creo que no están tan libres los jugadores entre líneas y está sufriendo un poquito más. Atienza. Quedan cuatro para la conclusión de la primera mitad. Galiana a lo suyo. Connor mete el pase interior para Manuel Gato. Nada, agua. Bien defendido ahora. Bueno, tampoco parece que la afición al culana esté exageradamente eufórica con su equipo. Vamos a establecer una intercomunicación con Gaby para que nos diga si están contentos. 41-20. Patea Alejandro Marcano. Desde portería propia. El partido tácticamente, sí, fenomenal, maravilloso, perfecto, pero de cara al espectador, un tostón. Balón que buscaba Juan Francisco Sánchez. Pelotazo. Viene Alex Muñoz, el central zurdo. No te confíes ahí, por favor, Nicolás Vivanco. Menos mal que reaccionó a última instancia. Pero es que este chico hace unas cosas rarísimas, de verdad. Pablo Vivanco. Para Pepe Seyes. Pepe para Antonio Cañadas. Cambiado de carril. La juega para Diego Piquero. Rápido para el mago. Falta clamorosa de Alex Muñoz. Nada, agua, no pita nada. Albert Ábalos no pita. Falta cometida sobre el mago Araujo. Ritos de fuera, fuera en el estadio. 42 de la primera. Avanza Connor. La mete para Nieto. Peligro, siempre peligro. Gana línea de fondo. Protestaron manos el culano. Hasta Gaby protestó mano. Le queda a Juanje. La juega para Antonio Cañadas. Araujo. Muy bien ahora. Mira, mira qué campo tiene ahora. Después de salvar la primera línea de presión. Damián Petkov. La deja pasar Fresno. La juega para Ángel Ortega. Mete el centro. Buscando. Está solo gol. 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 Diego Piquero. Gol. Del Deportivo. Por la grada deportivista, el público se puso en pie. Para celebrar el tanto de Diego Ruiz Piquero. Un futbolista que hoy ha sido titular por más primera esta temporada y que no ha perdonado el remate. Completamente solo. Completamente solo el remate de Diego Piquero. A ver. Por partes. Gol psicológico en el 43 creo que fue Don Valdo. La anotamos en el 43. Parto del señor Campello. Vamos a ver. Una vez salvado a la primera línea de presión. Hubo todos los espacios del mundo. Pero es que Piquero estaba solo. Pero bueno. Es la primera vez que el eldense gira de izquierda a derecha. Y ahí como decía antes Valdo. Se ha incorporado muy bien Ortega. Fresno ha hecho el desmarque de Rutula para generar el más espacio. Y es verdad que en el segundo palo. Bueno. El balón quizá un poquito bombeado. Pero es verdad que viene bien abierto. Y el portero ha dudado. Y estaba como tú dices solo. Da ganar bien la espalda a Tienza. Hay que aguantar. Ahora le pregunto a Don Valdo. Quedan 30 segundos. Pablo Nicolás. Mi banco pizó un poquito ahora. Zorzó. Saque de esquina del Hércules. Tienes manía. No, no le tengo manía. Yo al revés. Si el otro día pensaba que tenía que jugar y no jugó. No, no. Ni mucho menos. No ha despejado bien. Cuidado al córner. Chechu Flores ahí. Despejó de puños. Alejandro Marcano. Se desgañita el señor Galeana. El amago de Miñano. Y pita el final. Pita el final. Y el reloj marcaba 44-57 de Verruena, por cierto. Don Valdo Piquero solo en el gol. Primera unidad de presión salvada. El centro de Ortega. Remató solo. Pero remató muy bien. Sí, Miguel. Estábamos comentando, ¿no? Estábamos comentando que el Dense tal vez, con esos cinco defensas, como tú comentabas al principio, pudiera estar demasiado atrás. La primera vez que se compora gente al ataque llega el gol. Yo creo que el Dense debería de hacer ese riesgo. Lo ha hecho y ha conseguido el gol, ¿no? El planteamiento de Galeana yo creo que es bueno. Todo planteamiento es bueno cuando se gana. Sí, está claro. Pero yo creo que él, pues bueno, después del 5-0 la semana pasada, debería cambiar algo y lo ha hecho. De momento le están saliendo las cosas bien. Y bueno, siempre que, pues bueno, yo creo que la primera parte no ha sido una primera parte de locura por ninguno de los dos equipos. Pero bueno, ahí está el resultado, de luego. Gracias, Valdo. Gracias, señor Campello. Volvemos a la continuación en el estadio. El Dense 1. Diego Ruiz Piquero. Hércules 0. Conor. Conor.